¡Papá, mira la cometa! ¡Es preciosa! Yo también quiero una. Nunca he tenido una cometa. ¿Nunca has tenido? No, nunca nadie me ha hecho una. Ah, yo puedo hacértela. ¿Lo estás diciendo en serio? Por supuesto, te haré una en casa. ¡De acuerdo! Muy bien. ¿Por qué pareces preocupada? ¿Está prohibida la cometa? No te pregunté por eso, pero... No, no. No es eso. Tengo otra cosa en la mente. Los niños están demasiado apegados a ti. Y ahora Nergis aún más. Sí, me llamó papá. Me hizo muy feliz, Asiye. Siempre tuvimos un muro entre nosotros. Pero ahora ha desaparecido. Sí, pero Mahir, ¿hasta dónde va a llegar esto? Cuando sigas con tu propia vida y tengas a alguien más en ella, entonces los niños te perseguirán, te dirán papá y... ¿Cómo sabes que me casaré con otra persona? Es obvio que ese día llegará algún día. Estoy casado. El otro día le dije que sí a una dama muy hermosa en la mesa de la boda. Mahir, eso fue diferente. Lo sé, lo sé. Sé que fue diferente. Pero no te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Yo no haré lo que te hicieron antes. Mira, voy a decir lo mismo otra vez. Como quieras, cuando quieras y como tú quieras, estaré ahí para ti. Si los niños están apegados a mí, déjalos. Yo no soy alguien que deja a sus seres queridos. Sí, pero estoy pensando en eso. Tú, mis hijos y... Meral me está llamando. Claro. ¿Hola? Tal vez nunca me iré. Me gustaría que pensaras así. Ay, mira esos globos. ¡Qué coloridos! Son tan lindos. Papá los compró. ¿En serio? Me gustaría tener un papá y que me comprara globos también. Puedo comprarte algunos, sí, Agulzum. Papá, ¿puedes darme dinero para globos? Claro que puedo. Ay, no, ¿cómo crees? No puedo resistirme a eso. ¿Cómo te fue en tu cumpleaños, te divertiste? Fue muy bonito. Mi papá fue. ¿Dónde está Meral Gulsum? Se fue. ¿Dijo que me esperaría aquí? Estaba sentada en el mirador, así que pensé en llevarle un poco de té, pero se fue. No puede ser. Voy a hablar con ella. Gracias. Al baño, ahora mismo. Nos vemos. Corre, corre. Yenergis, ¿podrías venir a la casa conmigo? Tengo algo para ti. ¿Un regalo? Sí, es tu cumpleaños. Tengo una pequeña sorpresa. No te hubieras molestado, tía. ¿Qué quieres decir con eso? Eres mi única sobrina. Vamos, pequeña. No te hubieras molestado, tía.